Buenas tardes, Randy, y a toda la televidencia. Hay que decir que el finalizado año 2023, realmente el país cerró con 2.436.980 visitantes. Esto significa un cumplimiento del 70% del plan que nos habíamos trazado. Pero, mirándolo desde una óptica positiva, tenemos que decir que también significó un crecimiento de más de 800 visitantes con relación al año 2022. Estamos diciendo que crecimos de 151%. De 800.000 visitantes, ¿no? Más de 800.000 visitantes. Realmente esto no nos satisface, es una alta inconformidad, porque las metas que nosotros nos hemos trazado durante todos estos años persiguen el objetivo de alcanzar los niveles de actividad que teníamos en los años 2018-2019, que se corresponde también con la necesidad económica que tiene el país y los objetivos que nos han trazado de ser la locomotora que arrastre el resto de la economía. Hay que decir que el mundo se está recuperando turísticamente. Por suerte para todos, la actividad no va a cumplir todos los pronósticos que se hicieron de que después de la pandemia iba a ser limitada. Podemos decir que hay países que tienen un boom turístico, incluso en Europa, España, se recupera increíblemente. El Caribe también ha tenido una alta recuperación. Y aunque la recuperación no es pareja en todos los territorios y dentro de los territorios, no por países, tenemos que decir que hay una fuerte actividad turística a nivel mundial que llena de esperanza a todos los que realizan la actividad, incluso a la mayoría de los gobiernos, por la prosperidad que genera el turismo en todos los territorios, a generar empleo, a mejorar infraestructura, a mejorar condiciones de vida, a crear otras condiciones.